Bueno, en este caso a Cerrito, la vez pasada nos encontramos en General Paz con una actividad muy linda, Juan, que posibilita a mucha gente aprender un oficio, ¿no? Exactamente, la verdad que es un privilegio nuevamente estar acá en Cerrito y la oportunidad que nos dio el Intendente de poder compartir esta capacitación nuevamente de Mimbre, lo que es cestería y, bueno, ver el desarrollo de cada persona, aunque ya hubo grupos que se relacionaron un poco con lo que es el taller, pero volvieron nuevamente para poder trabajar con ellos. Y yo creo que es una oportunidad de que Cerrito tenga ese taller y que pueda permanecer por otros años y, bueno, podamos participar en ferias, en exposiciones y demás para que la gente conozca un poco lo que es el trabajo en cestería también. Un oficio, un trabajo, un oficio muy noble. Es muy noble exactamente y sobre todo son por ahí raíces que se pierden con el tiempo y, bueno, uno trata de hacer recordar, incorporar nuevamente para que la gente pueda tener un, más allá de eso, del conocimiento, una salida laboral también. Juan, ¿de quién aprendiste el oficio? Yo aprendí de mi papá en realidad. Como todo nene por ahí, yo aprendí el oficio de él. Después, bueno, por supuesto seguía capacitándome, incorporando otras cosas para poder brindar los talleres también. Pero más allá de una de las capacitaciones, el aprendizaje, es algo familiar que uno ya lo lleva un poco en la sangre también. Bien. Lo que veo acá muy lindo también es el arco de edad amplio, ¿no? Gente muy adulta, adulto mayor y gente joven también, ¿no? Exactamente. Por lo general en los talleres uno pretende a veces que haya un poco más de varones porque es un oficio más de taller de oficio. Pero, bueno, por ahí la presencia de mujeres también es una oportunidad para que ellos puedan aprender. Más allá de que algunos dicen, bueno, yo lo aprendí de otra forma, ya sea de papel, de crochet u otras cosas. Pero también es una gran oportunidad para que ellos puedan por ahí brindarles a sus hijos, a sus maridos, explicarlo un poco para que eso sea un poco más amplio también. Pero yo creo que más allá de que no hayas varones disponibles por ahí y que es una oportunidad para que ellos puedan aprender, yo creo que el aprendizaje de que desarrollan también las mujeres es un gran talento también que ellos pueden desarrollar. Y con elementos que se pueden conseguir acá en la zona, muchos de ellos. Algunos quizás no, pero muchos de ellos son de la zona. Y, por ejemplo, bueno, algo de la zona, por ejemplo, lo que es la totora, por ahí el junco, el espartillo, por ejemplo, el isipó, que son enredos para trabajar muebles rústicos. Bueno, es algo que se puede por ahí conseguir. No es muy variado, pero sí es algo que se puede trabajar también por ahí para complementar lo que es el miembro también. En la zona, por ejemplo, no tenemos plantaciones de miembro, por eso hay que buscarlo desde Buenos Aires, a veces de Córdoba, a veces viene de Chile. También, y por ahí es un costo un poco más elevado. Pero por ahí creo que hemos intentado llevar a cabo algunas plantaciones. No da mucho el clima acá, pero bueno. No es el clima ideal, claro. No es el clima ideal, pero yo creo que por ahí es una forma de enseñar también de cómo uno poder llegar al inicio de lo que es el miembro también. ¿Qué día vas a estar? ¿Horario? Y los días van a ser los martes de 14 a 16, 16.30 más o menos, para poder mantener un poco lo que es el orden y demás. Y eso van a, por ahora van a ser esos los horarios, dependiendo de cuánta gente venga. Por ahí uno, si hay mucha gente, más de 20, por ejemplo, hacemos, dividimos dos grupos, como es un trabajo personalizado, que uno tiene que estar al lado del alumno y demás. Bueno, por eso, las primeras clases uno ve cuánta gente se incorpora y a partir de ahí va dividiendo también. ¿Esto es totalmente gratuito, Juan? Es gratuito porque eso lo promueve la municipalidad y por ello pone el material y por ahí, bueno. Gente dice, bueno, yo quiero comprar particular el miembro y yo por ahí les explico más o menos el proceso de cada uno para que la persona al momento de comprar, bueno, no se lleve un... No se equivoque. No se equivoque, exactamente. Bien. Juan, bueno, bueno estaría en Cerrito. Y por último, ¿hay cupos? ¿Queda algún cupo? Y por ahora estamos los 16 y, bueno, lo que veníamos charlando con el intendente y, bueno, demás, es que si por ahí, bueno, se incorpora más gente y en transcurso de 3, 4 meses y sigue esa gente y se incorporan más, vamos a dar dos turnos. Entonces hablaba. Porque por ahí ha pasado que íbamos a decir, bueno, hacemos dos turnos y quedan 10, a veces queda noche y lamentablemente dependiendo de eso de los 3, 4 meses, cómo avancemos y cuánta gente hay y ahí veremos. Bueno, buen año Cerrito. Nos vemos a fin de año en la muestra seguramente, como decías. Sí, eso es lo que pretendemos, así que empezamos a full para que tenga un buen comienzo y, bueno, alentar a la gente no solamente para venir a hacer un taller o aprender, sino también para que, como dije antes, sea una salida laboral para ellos también.